Bien calladito, es algo que venimos viendo que hay una necesidad en la mujer dominicana y nosotras dijimos, bueno, qué mejor manera que suplir esa necesidad con los mejores tejidos que son los tejidos de bogue. Entonces, creamos esta línea a manera de que sea una línea exclusiva, pero con precios asequibles. Muy asequibles, que eso es lo más importante con la calidad de tejidos bogue, que siempre lo llevamos a mano. Y tú, Nicole, tú que eres, bueno, que tú naciste aquí en esta tienda. Realmente llevo la moda en las venas, ya que mi mamá es la doña de tejidos bogue, tengo 20 años de mi vida con esta arte de la moda. Realmente surgió por esa necesidad que tenemos muchas de las chicas en ir a las tiendas y realmente hay que ser sinceras, o encontramos lo mismo en todas las tiendas o no encontramos nada. Realmente esta fue la chispita que nos inspiró para crear esta línea de tejidos bogue by Combine. Y nada mejor, como dijo Laura, que las telas de tejidos bogue. Así es, muchas veces nosotras las mujeres, cuando vamos a salir a un evento especial o muchas de las que son como quien dice de las chopaholics, que hasta para ir al cine se van y se compran un vestido. Siempre pensamos, miérquina, voy a gastar, ok, en un número normal. Cuatro mil pesos en un vestido para salir a una fiesta, por ejemplo, mi cumpleaños del día de hoy. Quizás tenemos la duda de que, wow, dos o tres personas pueden salir con la misma ropa. Así es, y ha pasado. Y vive pasando porque lo vemos en los medios, lo vemos en las redes, es algo de... La competencia de fotos. Así. Es un patio. Es un patio y realmente es muy desagradable. Yo personalmente detesto cuando yo voy a un lugar y me encuentro a alguien con lo que yo tengo puesto. O sea, no me gusta. Por eso yo soy de la que no compra lo que tiene el maniquí, porque lo que tiene el maniquí es lo que se va a llevar todo el mundo. Entonces nosotros, aparte de todo, como combina lo es eso, una asesoría a la mujer dominicana, nosotros quisimos hacer esa mezcla entre asesoría y tejidos exclusivos y crear entonces esta línea de ropa que te va a ayudar a combinarte y a no aparecerte a nadie más. Así es. Y en qué ustedes... O sea, aquí vemos que todas las telas que ustedes tienen son con las últimas ascendencias de la temporada. Ahora que estamos en verano con los colores brillantes, yo soy un amante, amante del neón. Y así mismo me puse este enterizo que fue mi favorito de la colección completa. Pero yo quiero que ustedes me hablen acerca de cuáles... ¿en qué ustedes se inspiraron para hacer esta colección? Bueno, realmente fue en los colores neón, como tú lo mencionaste, por el que el verano está tan candente realmente también. Fíjate que es moda sencilla, es pronta moda, porque no sé si Laura mencionó que será... cada... mensualmente tendremos una nueva colección. La mejor noticia del año. Claro, para dar esa exclusividad a todas las chicas. Realmente es una moda muy jovial y los colores, como tú mencionaste, son bien brillantes, bien de verano. Miren aquí, por ejemplo, tenemos dentro de la línea de la colección, son vestidos, también tienen crop tops. Así es, crop tops, faldas, shorts, pantalones largos, que vemos aquí, por ejemplo, estos pantalones largos. El detalle, por ejemplo, sí son pantalones, pero con detalles muy marcados. El zipper en el pantalón skinny. Entonces, todo lo hicimos así, combinando, ¿verdad? Porque el tejido lo va y combínalo. Te puedes poner el pantalón con esta blusa. Te puedes poner la blusa con esta falda. Así es, con esta falda también. Te lo puedes poner con este short también. Chulísimo. Y a modo de conjunto, hicimos como que el crop top y el short. Exactamente. Entonces, tú puedes comprarte dos piezas, tres piezas, y esas tres piezas entre sí, haces tres, cuatro, cinco, seis looks distintos, y con las piezas de tejidos Bogueby combínalo. También tenemos una noticia, y es que además que ustedes lo pueden encontrar aquí, toda la colección, que como tú dijiste ahora mismo, para que la gente se acuerde, cada mes van a tener una colección diferente. Así que ya yo estoy a la espera de la próxima colección. Sí, para mediados de agosto ya estarán viendo la nueva colección. Muchos estampados. Bien chula, de verdad que viene. Claro que sí. Entonces también ustedes la tienen en la tienda Prana. Así es. En Plaza de la Lira 1, en el primer nivel, la tienda Prana nos ha dado el apoyo. Le encantó esta nueva tendencia que estamos creando, y le gustó mucho la ropa. Así que allá también la pueden conseguir, al igual que aquí, en tejidos Bogue. Como ustedes saben que Fashion Freak, nuestro proyecto es apoyando el talento dominicano. Así mismo esperamos que tú vengas y busques tu pieza, o tus piezas. Si te quieres llevar la colección completa, también lo puedes hacer. Y que vengas a tejidos Bogue, aquí, ubicada en la avenida Gustavo Meja Ricard, entre la Lope de Vega y la Tiradentes. Así que ven aquí o a la tienda Prana, que está ubicada en la Roberto Pastoriza, en la Plaza de la Lira 1. Así que muchísimas gracias, chicas, por dejarme venir a su rinconcito de tejidos Bogue by Combínalo. Y seguimos con el contenido de Fashion Freak TV, pero tras la pausa. ¡Suscríbete al canal! Y regresando de la pausa, yo estoy ya lista para conocer el lugar de moda de esta semana. Pero sucede que en vez de nosotros trasladarnos al lugar, son ellos los que nos visitan. Se trata de AXA Sweet Shop y me encuentro junto a su creadora, AXA Wessing. Bienvenida a Fashion Freak, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. AXA, cuéntanos un poco de AXA Sweet Shop. ¿Cómo inicias todo este proyecto? Bueno, yo comencé desde muy pequeña. Realmente siempre me han gustado los dulces. Entonces yo... Mi parte favorita de la comida. Sí, realmente. Pero no, yo empecé cuando chiquita, de que haciendo galletitas de cajitas, bizcochitos y cosas así. Entonces, realmente yo empecé vendiendo cheesecakes. Porque cuando yo era pequeña, siempre que yo iba a un restaurante, yo pedía mi cheesecake. O sea, eso no me faltaba nunca. Entonces yo quería aprender a hacer el mío. Entonces yo me puse a inventar y eso, y a buscar recetas. Hice mi cheesecake. Entonces yo empecé vendiendo lo grande. O sea, vendiendo de versiones grandes. Entonces... Para compartir. Exactamente. Entonces, nada, yo empecé a vender cheesecakes. Después empecé a incluir más postres en el menú, como brownies, mantecaditos, cosas así. Entonces así comencé. O sea, desde cosas pequeñas y empecé como aumentando la variedad. ¿Qué tiempo tienes ya con AXA Sweet Shop? Bueno, tengo un año y medio. O sea, en febrero cumplo dos años ya, trabajando, o sea, formalmente ya, para decirlo así. Y nada, en febrero ya que cumplo mis dos años, ya voy a tratar de crear cosas nuevas para crecer mi negocio. ¿Tu sabor predilecto? Mi sabor predilecto. Bueno, yo diría que los cheesecake. ¿Por qué? Bueno, porque realmente eso es lo que yo te puedo recomendar ahora mismo. O sea, tú tienes deseo de algo dulce y yo te puedo decir, bueno, coge un cheesecake. Entonces me dices, ¿esa sería tu especialidad? Exactamente. ¿Cómo las personas se han comunicado contigo a través de este año y medio que tienes en el mercado? Bueno, yo tengo página en Instagram. Así fue como que empecé como a darme promoción a mí misma. Empecé poniendo mi número de teléfono. Entonces ya la gente como que se acostumbró tanto al WhatsApp que siempre me hacen lo pedido por WhatsApp. Pero realmente yo tengo correo electrónico, tengo también por teléfono, pueden llamarme. Pero realmente el WhatsApp es como lo más útil que puedo. De todo lo que preparas, ¿cuál diría que es el que te ha resultado más difícil preparar? Los espíritus. Se oye raro, lo sé. Pero realmente los espíritus llevan muchos años de práctica. O sea, realmente como que nunca me salían bien. Siempre me quedaban pegajoso. Nunca me quedaban como a mí me gustan. O sea, me gusta que queden duros por fuera y que por dentro queden como ese suavecito. Cremosos. Exactamente. Me comentabas detrás de cámara también que impartes clases y que realizas campamentos. Háblanos un poco sobre eso. Ah, sí. Incluso la semana que viene voy a tener un campamento para niñas de 7 a 15 años. Va a ser de postres solamente. O sea, bocadillos como lo que estamos viendo en esta mesa. Y también más variedades. Pero va a ser de 3 a 6 de la tarde. Y vamos a trabajar en eso. O sea, que las niñas aprendan tips de hacer cosas fáciles. También hacer cosas para sus amiguitas. Para regalar. Cosas así. O sea, que no sea difícil para ellas en ese sentido. ¿Con qué visión iniciaste tu proyecto? ¿Cómo te ves en un futuro? Yo me veo teniendo una repostería. Realmente que se especialice siempre en dulces. Obviamente, pero en el sentido de que pueda tener sus picaderas. Pero que no se aleje de la parte de lo dulce. Claro que la gente tenga una referencia precisa de dónde puede comprar dulce. Exactamente. AXA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y les recomendamos a todos ustedes que se pongan en contacto con ella. Su dirección de correo y su número de teléfono están en pantalla. Esto ha sido todo por hoy. En Lugares de Moda, ustedes no se muevan porque continuamos. Con muchísimo más. Hola, mi gente linda. Bienvenidos a una entrega más de Be Fit, Be Fashion con Ada Carolina Zuncari. Y teníamos varias semanas sin hacer ejercicios. Por eso, pares de esa cama. Porque ya tenemos que ejercitarnos. Tenemos demasiadas semanas en esa tranquilidad. Y yo sé que muchas mujeres se preguntan, wow, ¿cómo yo puedo lograr esas piernas sexys, esas piernas súper tonificadas y lindas que Ada Carolina tiene? No, mentira, mentira. De verdad. Todas las mujeres podemos tener esas piernas sexys y lindas, cuidando nuestra alimentación. Y por supuesto, haciendo los ejercicios que a continuación yo les voy a presentar. Lo primero que vamos a hacer es las famosas sentadillas. Todo el mundo sabe que las sentadillas usted tiene que colocarse un poquito en las piernas más abiertas de su cadera. Entonces, esta sentadilla tiene una variación que nos vamos a bajar abajo y luego vamos a hacer una patada. Nos bajamos y luego hacemos una patada. Lo ideal es que usted llegue a los 90 grados. Pero si usted no puede, con el tiempo lo va a lograr, va a lograr esa flexibilidad. Pero mientras tanto, hágalo hasta donde usted pueda. Hacemos sentadilla, patada y lo hacemos 15 repeticiones con la pierna derecha y 15 repeticiones con las piernas izquierdas. Otro ejercicio muy bueno para lograr esas super piernas sexys es bajarnos aquí. Hacemos esta posición como si fuera un sapito y nos quedamos en esta posición un tiempo de 5 segundos. Luego saltamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y descansamos. Este mismo ejercicio lo vamos a repetir 10 veces más. Claro, siempre respirando porque la respiración es lo que nos va a permitir a lograr esa resistencia que necesitamos. Otro ejercicio, el tercero, vamos a sacar nuestra bailarina que tenemos dentro. En este caso, a mí se me va a hacer un poquito más fácil porque sí soy bailarina. Es que nos vamos a colocar en la posición de la sentadilla, pero vamos a abrir nuestras piernas. Esto se llama en ballet segunda posición. Entonces usted abre las piernas lo más que pueda. Ahí va a bajar y va a hacer relevé. En este caso usted lo puede llamar puntillas, que es arriba. Lo quedamos aquí en una posición de más o menos unos 10 segundos y bajamos de nuevo. Respiramos por la nariz y lo botamos el aire por la boca y repetimos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Eso vamos a repetir ese ejercicio por más o menos unos 2 minutos, 1 minuto. Depende de cómo usted se sienta. Otro ejercicio que es el cuarto, vamos a hacerlo con 3 posiciones. La primera posición es la siguiente. Bajamos aquí y entramos nuestro omplido, o sea, nos sumimos, como siempre nosotros decimos. Abajo, saltamos y cambiamos la posición. De nuevo saltamos y cambiamos la posición. Este ejercicio es buenísimo porque aparte de que le va a formar esa pierna de ensueño que usted tanto quiere, también le va a ayudar con la resistencia. Así que ya saben, mis amigas preciosas, a alimentarse sano y a ser constantes. Porque con la constancia, con la alimentación y con el ejercicio es que podemos lograr ese cuerpo de ensueño que siempre hemos querido. Seguimos con Fashion Freak, que tenemos muchísimo más. Tenemos que darle las gracias a todo el equipo de grandes profesionales que nos han ayudado a que este set sea una belleza. Estamos locas todo el equipo de Fashion Freak y tenemos que agradecerles a The Rosy Pieza Decoraciones porque ellos no han llenado este set de muebles, de lámparas, una belleza de set. Y ellos ofrecen servicios de catering, de decoración de buffet, organización de eventos y todo lo que conlleva un evento de grandes, pero de grandes innovaciones. Ellos están ubicados en la San Vicente de Paúl, número 10, próximamente a Megacentro, en la zona oriental. Los teléfonos que están en pantalla son 809-788-8666 y 809-869-224. Si quieres más información, visita www.rosyfiesta.com y también síguela a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Rosy Fiesta. Y qué mejor que también agradecer a una persona que quiero muchísimo, uno de los mejores escenógrafos de la República Dominicana, quien también ha aportado para que esta escenografía quede tan hermosa. Y es gracias a Fidel López, de Skin, que ustedes pueden ver todos los eventos que le ha producido, los premios Soberano Antigus Casandra, también musicales y eventos. Y qué mejor que también las escenografías de los programas de televisión, que él también se ha encargado de las mejores. Así que muchísimas gracias de todo corazón, Fidel, por entregarte a ese proyecto y también por dejarme ayudarte con todos esos colores y también porque has servido de inspiración para Fashion Freak TV. Muchísimas gracias, Fidel. Te mando un besote y también quiero darle las gracias al equipo de Hábitat Modernista por Jamel Mora. Ella también fue la que se encargó de entregarnos los paneles que ustedes ven aquí en el set. Y algo fashionista, colores rosados. Si quieres además de decorar tu casa, decorar tu cuarto, decorar un hotel, que ellos también se encargan mucho de hacer eso, tienes que visitar Hábitat Modernista y también seguirlos a través de las redes sociales y visita su local que es ubicado en la Max Enrique Sureña, próximo a la avenida Abraham Lincoln, en el sector de Piantini. Muchísimas gracias, Jamel, de nuevo. Y te damos las gracias por también entregarte a este proyecto que también es parte de ustedes. Así que después de esas recomendaciones y agradecimientos, seguimos con el contenido de Fashion Freak TV. A continuación. Y estamos de regreso nueva vez aquí en Fashion Freak TV y llegó el momento de tomar lápiz y papel porque a continuación para todos los amantes del arte, de la decoración y la ambientación de espacios, les voy a mostrar los elementos esenciales para lograr frescos y alegres espacios en estos calurosos días de verano. Así que los invito a ponerse cómodos y prestar atención para tomar sus notas. En primer lugar tenemos las guirnaldas y los farolillos. Y es que decorar el jardín, la terraza, el balcón o incluso las habitaciones u otro espacio interior, estas piezas aportan el toque festivo y característico para esta temporada que aún no termina. En segundo lugar, las flores y plantas indiscutiblemente provocan una sensación de naturalidad, frescor y energía en los escenarios. Pueden ser colocadas en floreros individuales o en jardineras. Y dejemos a un lado las alfombras sintéticas y optemos por las naturales, tales como las provenientes de yuti o tatami, extraídas de plantas herbáceas y pajas. El cuarto consejo son los cojines, uno de mis favoritos. Ya sean coloridos o en tonos pastel, crean la perfecta sensación de verano, convirtiendo las salas, terrazas o habitaciones en los lugares más cómodos de tu hogar. En quinto lugar tenemos las vajillas y manteles con mucho, mucho color. Dentro o fuera del hogar, le dan el toque veraniego que andamos buscando y podemos combinarlas unas con otras. La madera y el mimbre son los cojines.